hola hola mi gente linda desde la cocina de bárbara a tu casa a tu cocina salud es vida divino tesoro y recuerda que el primer médico eres tú no hay medicina que cure sin una buena alimentación recuerda mi lema no hay nada como la comida hecha en casa saluditos por acá desde la cocina de bárbara miren qué rica me quedó esta gelatina con piña decidí echarle unos pedazos de piña también usted puede tiene la opción de echarle la fruta que usted quiera la pera la manzana o mixta puede también ponerle frutas mixtas que quedan muy rico y muy delicioso también recuerde que se puede poner pedacitos de galletica de la galletica que a usted le guste y esto con galletica queda bien rico y bien delicioso no importa si es galletica sin crema o sin crema en este caso esta es con crema yo la he hecho y ha quedado bien rico ya cuando usted sirva su gelatina usted le puede poner otra cremita la que a usted le guste si usted quiere ponerle cremita de whip esa es muy rica muy rica muy deliciosa la misma la misma que usted le pone al café al chocolate queda muy rica pero bueno ya si le pone galletita también queda muy rico y eso es suficiente yo en este caso le puse piña aquí hay dos cajitas de gelatina la misma medida de agua vuelta y vuelta y vuelta para que quede bien disluido y entonces ya después le pongo la piña y ya son más o menos de dos o tres horas para enfriar y este es el resultado espero que les guste gracias por ver mis vídeos y nos vemos en el próximo bendiciones